El senador Antonio Marte aseguró que el nuevo director del Intran desde hace cuatro años no se desempeña como director financiero del Conatra y que además nunca ha tenido rutas de autobuses. Marte dijo esto y lo dijo en respuesta a quienes han cuestionado la designación de Rafael Arias en la institución rectora del tránsito y transporte, alegando conflictos de intereses. El problema es que la maldad de alguna persona interesada parece que ha podido confundir los medios de comunicación y de personas malintencionadas que querían ir ahí también en el puesto. Ese señor es uno que debieran buscar aquí en el Congreso. ¿Qué hizo ese hombre en el Congreso? La recomendación del Congreso en los cuatro años que tuvo. El nuevo legislador por Santiago Rodríguez reiteró que la terminal de autobuses del Parque del Este fue construida sin tomar en cuenta la opinión del sector y que por tanto se opone a la apuesta en funcionamiento.